Ciudad del Este es para muchos la puerta de entrada a Paraguay, si bien tiene tan solo 300.000 habitantes, hay más de 20 shoppings, además de locales y diferentes comercios. Bueno, continúa siendo una especie de centro neurálgico para las compras de los argentinos, que lo eligen sobre todo por los precios en comparación aquí a nuestro país. Cecilio Flematti, nuestro compañero de Canal 26, se encuentra allí y recorrió las calles y los comercios para traernos la siguiente información. Y con Canal 26 llegamos a Ciudad del Este, en la República de Paraguay. Estamos a unos 40 kilómetros de Puerto Iguazú. Iguazú se accede a través del Puente Internacional de la Amistad que une Foz de Iguazú justamente con Ciudad del Este. Muchos la consideran la meca de las compras. Ariel es oriundo de acá de Ciudad del Este. Bueno, Ariel, contame cuáles son las características principales de esta ciudad, por qué es tan famosa. La característica principal sería el tema del comercio, porque todo acá en Paraguay hay más barato y vienen de todos lados. Vienen más argentinos, argentinos, brasileros, hermanos uruguayos, chilenos. O sea, que de todo, todo un poco, de toda Sudamérica. Y todo porque la ciudad está caracterizada por tener buen precio. Vienen más a la garantía. Trabajamos muy bien con garantía. Esto está un poco. ¿Qué es lo que más viene a comprar la gente? ¿Electrónica, ropa? Realmente, normalmente vienen a buscar más electrónica. Productos electrónicos, perfumes también tienen muy buen precio. En realidad todo es barato tan solo a la gente. El turista, que es el argentino sobre todo, es el que viene directamente de compras. Directamente de compras, directamente a ver, a conocer, porque, bueno, gracias a las plataformas se está siendo muy conocido. Aquí en este lugar podés acceder a cosas que por ahí son impensables para algunos, ¿no? Allá en Argentina, ¿no? ¿El lugar es seguro? El lugar es seguro. El lugar es muy seguro. Tenés el horario que abren los shopping. Empiezan a abrir a las 7 horas. Horario de Paraguay. Que ellos están una hora trazada nuestra, ¿ok? Y cierran más o menos 15, 16 horas. En algún momento se decía que era una ciudad que no era bastante segura. ¿Eso se ha modificado? Cambió mucho, realmente. Ahora tenemos muchos policías que salieron en la calle. Especialmente acá en Ciudad del Este. Cambió mucho. O sea que hay menos inseguridad. Así que la gente puede venir tranquilo a comprar. Ciudad del Este puede comprar tranquilo. ¿Quién es el mejor comprador? ¿El argentino, el brasileño o el paraguayo? ¿El argentino para mí? ¿El argentino es el que viene a llamar? Sí. Yo he trabajado con argentinos netamente de toda la vida. Y estos 15 años que estoy en esto, trabajé con argentinos. Muy bueno.